¿Sabías que? En 37 años de historia de la Vuelta Independencia Nacional, solo 5 pedalistas han sido bicampeones. Antonio Agudelo de Colombia, años 1982 y 1984. Marino García, de República Dominicana, 1987 y 1988. Mayin Inglisky, de Kazajstana, años 2002 y 2004. Ismael Sánchez, de República Dominicana, años 2012 y 2016. Edwin Sánchez, de Colombia, años 2013-2014.